Buenos días, mejor dicho buenas noches porque siempre suelo grabar de noche una vez más a la guarida del lanter erudito, mi habitación, vuestro hogar desde este vídeo y a partir de todos los que grabe con posterioridad hoy vamos a hablar de una serie que ha terminado hace poco en Antena 3 su primera temporada, que ya tiene estrenada su segunda temporada que fue emitida en HBO, que pronto espero que Antena 3 decida emitir su segunda temporada y que se trata nada más y nada menos que la serie titulada El Cuento de la Criada a pesar de los ropajes que llevan sus protagonistas similares a la de los peregrinos del Mayflower del siglo XVII la serie se ubica en pleno siglo XXI, concretamente en nuestros días, en el año 2018-2020 la serie está basada en una novela de 1985 del género Distopía de la Ciencia Ficción publicada por Margaret Atwood la novela trata de que Estados Unidos ha sido tomada por un grupo terrorista pseudo-religioso que se hace llamar Los Hijos de Jacob que han perpetrado tres actos terroristas simultáneos en la Casa Blanca, en el Capitolio y en el Tribunal Supremo que como consecuencia han provocado la muerte del presidente de los Estados Unidos de la mayor parte del Congreso y de algunos miembros importantes de la política y de la justicia norteamericana imponiendo ellos un gobierno totalitario de corte religioso en donde las mujeres carecen de todo tipo de derecho y de propiedades y que se dividen en jerarquías las mujeres que están más apegadas a los nuevos líderes que reciben el nombre de comandantes pueden formar matrimonio con ellos y ser sumisas esposas y amas de casa que debido a problemas derivados de la supuesta contaminación e infertilidad son incapaces de darles hijos a sus maridos por los cuales se recurre a las denominadas criadas es decir, las famosas mujeres trabajadoras del pasado prostitutas, lesbianas, mujeres que por cualquier tipo de delito del pasado han perdido todo derecho en esta nueva sociedad y son reconvertidas en una especie de academia en criadas visten un traje rojo, una toca blanca y trabajan como criadas de estos señores y de sus mujeres y una vez al mes, mediante una especie de ritual son sometidas a una especie de violación por parte del señor de la casa para quedar embarazadas y tener un hijo de dicho señor también se encuentran las martas que son las cocineras del hogar y las tías que visten de marrón oscuro y que son las que realizan el adoctrinamiento religioso, cultural y de todo tipo a las criadas hay gente armada por las calles hay gente que intenta huir a Canadá donde existe un pequeño grupo de refugiados norteamericanos que aún tienen la bandera americana como suya la novela no la he leído pero tiene pinta de ser excelente ese realizó una película en 1991 bastante buena pero la serie de 2017 es una serie bastante exitosa bastante cruda y que cuenta la vida de Jun una mujer que se enamora de un hombre de color llamado Luke casado el cual deja a su mujer por estar con Jun y fruto de su amor de verse en secreto en hoteles y todo eso pues tiene una hija una hija llamada Hannah de la noche al día sin saber cómo esto se va viendo en la serie a través de flashbacks estalla esta especie de atentados terroristas simultáneos estos hombres que son los mismos que han provocado los atentados suben al poder imponen una serie de leyes como la de quitarle las propiedades y los derechos a las mujeres leyes marciales toques de queda matar a los que tengan pensamientos diferentes a los líderes y ahorcarlos delante de un muro etcétera y entonces la serie comienza con ella con el matrimonio siendo perseguidos por los guardias o por el pseudo ejército que tiene este grupo mientras intentan dirigirse a la frontera con Canadá supuestamente ella es capturada y enviada a una casa de estas para convertirse en criada el marido supuestamente muere la hija es enviada como hija adoptiva a una de casa de estos líderes y su marido supuestamente no muere pero la historia es muy complicada la historia es del género que a mí me gusta la distopía que para los que no lo sepan la distopía es lo contrario a una utopía y la gente pregunta ¿qué es una utopía? una utopía es donde todo el mundo es perfecto donde la sociedad ha avanzado tecnológicamente y no existen ni las guerras ni el hambre ni la pobreza pues una distopía es todo lo contrario una distopía es un mundo donde por así decirlo los malos han ganado el régimen que controla la sociedad te cuarta las libertades para poner un ejemplo Corea del Norte sería una distopía en un mundo real y bueno dicho ya lo importante sobre la serie os recomiendo que la veáis yo si veo que la serie si la antena 3 no compré una temporada me la veré online en una aplicación que se llama Groovy que os recomiendo que la descarguéis para teléfonos o para tablets porque te permite te permite te permite te permite ver las series ver series y películas online en tres opciones en español castellano en español latino o en inglés o en japonés con subtítulos películas y series hay pequeños anuncios pero le das al botón de estas series sale y te empieza ya la película y con un teléfono por ejemplo como el mío de 5 pulgadas y media o con un tablet de 9 o 10 pulgadas se ve perfectamente con opción de descargarte la película que te ocupa no sé de sin dos medias como mucho y luego a veces la borras y bueno vamos a ponernos el vídeo del cuento de la criada para que veáis que el trailer es bastante duro y bueno como siempre pues 3 2 1 me llamo de Fred antes tenía otro nombre pero ahora está prohibido ahora hay muchas cosas prohibidas es la nueva vosotras serviréis a los líderes de los fieles engendraréis a sus hijos por ellas nada puede cambiar siempre hay alguien vigilando dime esto no os parecerá normal ahora mismo pero con el tiempo no puedes cambiar la situación es absurdo intentar ser nada empuja empuja sois tan afortunadas tenéis que cumplir con vuestro deber me llamo Jun pienso sobrevivir prueba un mes gratis en HBO España punto com como veis la serie es bastante cruda y impacta bastante impacta más verla que que hablarlo de ella o sea que espero que la veáis porque es muy buena ¿sabes? es muy muy buena y bueno con esto me despido ya de vosotros espero que bueno como siempre yo aquí cuando grabo estos vídeos para vosotros yo no os obligo a que veáis la serie ni os obligo a que veáis los cómics que yo veo yo simplemente grabo lo que me gusta y os lo enseño a vosotros para que una vez que vosotros lo veáis hagáis lo que queráis y dicho esto que aquellos que dieron el poder del mal tema mi poder la luz de Green Lantern buenas noches y hasta la otra próxima la luz de Green Lantern